Buenas tardes, mi nombre es Elías Abraham Estacio Rojas. Esta tarde venimos a dar entrega de las propuestas del Consejo de la Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Quetzaltenango. Y las propuestas que entregamos son sobre dar becas a adolescentes que están trabajando, refacciones y un agradecimiento al alcalde y a sus síndicos concejales por el tiempo y el apoyo que nos han brindado. Muchas gracias.